El punto 11, derechos humanos como garantía de la paz, será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas. Este país no puede seguir ignorando las heridas abiertas por los miles de mexicanos desaparecidos. Vamos a reconstruir y apoyar a las organizaciones que garantizan la protección de los derechos humanos. Ya no tendremos presidentas de derechos humanos que se roben los votos. Tendremos el mejor sistema de protección para derechos humanos. Instalaremos un consejo para la escucha permanente de las organizaciones de la sociedad civil. Reanudaremos la participación activa y propositiva de México en los organismos multilaterales.